Porque fíjense que dos elementos de seguridad custodiaron a Belinda ayer por la noche durante un evento de tecnología para que la prensa no se acercara a la cantante. Ella prefirió no dar declaraciones después de que salió a la luz el veto a su prometido Cristian Odal por parte de su disquera, en el que incluso le piden a ella, miren, abstenerse de cualquier colaboración con él. Vamos a verlo. Hola, Beli. Beli, ¿cómo estás? Hola, Beli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Beli, ¿cómo va? ¿Cómo van todos los planes de boda? Beli, ¿cómo van los planes de boda? ¿Y cómo estás? Oye, Beli, ¿cómo van los planes de boda? ¿Cómo va con Cristian todo, Beli? Bien, gracias. Beli. Beli, unos minutos. Problema que tiene Cristian Odal. Su prometido. Exacto, su novio, de acuerdo con la resolución de Amprofon, ningún artista ni asociación podría mantener una relación empresarial con Cristian. En caso de hacerlo, puede llegar a multas hasta de 3 millones de pesos. Por esta situación, en verdad, uno demanda primero, el otro se la regresa a peor, ¿no? Hablando entre la productora discográfica del padre de Cristian Odal, que firmó este contrato en el 2017. 2017 y 2020 renuevan. Exacto. Se firma con la compañía disquera Fono Visa Universal. Y en este momento, pues ya en la renegociación, empiezan a salir como inconsistencias y la compañía del padre de Cristian demanda por incumplimiento de contrato a Universal. Y es como la disquera ahora responde con este veto para Cristian Odal, ¿no? Y para sus videos, para sus reproducciones en música, en plataformas, etc. Aquí el único tema, y que es parte fundamental, que se pusieran de acuerdo, de verdad, hablando, se entiende la gente. Porque perdemos todos, yo soy fan de Cristian Odal, y pierde muchísimo público, pierde las disqueras, pierde todo mundo. Si se sientan y son generosos las dos partes para que sea parejo, creo que puede llegar a un buen arreglo. Si no van a tardar 30 años como Lupita D'Alessio en volver a grabar un disco. Y no queremos que pase eso con Cristian porque es un excelente cantante. Entendemos que en efecto hay una situación ríspida de la cual incluso Belinda no tendría por qué responder. Si están comprometidos, sí tendría que hablar del dueto, eso sí, porque eso sí la involucra. Pero no es algo legal que la afecte directamente a ella. Incluso tengo información, todavía a la tarde de ayer me estaban diciendo que aún no le habían notificado formalmente a Cristian Odal. Esto, información de persona vaya muy cercana. Pero ahora a lo que yo voy, ¿qué tiene que ver esto con la reacción de Belinda que volvemos a las andadas de hace 11 años cuando una Belinda llegando a la Ciudad de México en la terminal no huyó en un bote de basura de la prensa? ¿No se metió en un bote de basura para huir de la prensa? ¿Cómo supieron que estaba...? Pues porque nos dimos cuenta cuando ya salió el bote de basura, se metió a la camioneta y se fue. No quiere haber hecho el chavo del ocho, dijo, yo voy a ser el chavo del ocho. A lo que voy es una Belinda que lamentablemente, después de que la hemos visto tan contenta, llega un momento que ya no quiere ese contacto, hizo esperar a las personas de la prensa más de media hora fuera de un baño. Pero no solamente a los compañeros de la prensa que estaban ahí, también a las personas que estaban en el lugar, no podían entrar las jovencitas al baño porque estaba ahí Belinda. Son cosas que creo que no le suman a un artista que queremos tanto, que la vemos tan contenta y que lamentablemente a la primera de cambio ya se nos hace como que... Sí, o sea, digo, él hizo esperar, pues ahí esperamos porque va a mostrar la nota. Es la realidad, ella no prometió entrevistas ni dijo, espérenme tantito, regreso. Eso es porque la chamba de nosotros es ir y estar ahí preguntándole y la estábamos casando. Eso sí, muy mal que las otras señoritas haciendo el baño y no podían estar... Bueno, ¿y qué tal si mi Beli venía malita del estómago? Ah, sí. Y también porque eso tardó. Hasta una hora me he tardado yo, amiga, no sabes, no tienes una idea. Bueno, los veíamos en Halloween con sus disfraces, ella divina, ¿no?, de la novia de Frank Stein. Sí, sí, sí. ¿No se equivocando, hermano, que luego me sales con qué? ¿Sí? ¿Y él? ¿Y él? También muy bien, yo no me acuerdo. De Frank Stein, ¿no? Claro, sí. No me acuerdo. Estaban muy contos por ahí, pero lamentablemente esta cuestión emocional que están viviendo tan contentos y el anillo y la futura boda, pues sí, llega a ensombrecer esta cuestión de demandas ya metiendo su carrera posterior de por medio. Exacto. Ahora, también, sí es cierto lo que decías hace rato, Charlie, que es muy fácil si se sientan a hablar entre disqueras, llegan a un acuerdo, pero también creo yo que Nodal, como un artista que firma un contrato de exclusividad, antes de querer hacer un dueto con un artista que no pertenece a su disquera, tendría que primero pedir permiso a la disquera, que se hagan estas negociaciones y si autorizan, entonces sí lanzar el tema, porque se entiende que hay amor entre Criscia Nodal, Belinda, en que han hecho duetos en conciertos de repente, que en un programa de televisión cantaron juntos, se entiende y es muy bonito y evidentemente todos queremos que salga este dueto, pero también hay una cuestión legal que no pueden desacreditar ni pueden echar por tierra y él tendría que ser muy consciente de eso para antes de prometer algo al público, primero tener sí el toro por los cuernos y entonces ahora sí lanzar este tema. Recordemos que los artistas somos, él es cantante, entonces para eso tiene un representante, es muy fácil, oye, ¿puedo conducir? Claro, y llega mi manager, no, no puedes conducir aquí por esto, espérame, pero si es mi amiga, son mis amigos, no, o sea, si se puede llegar a un buen arreglo, si de verdad las dos partes, porque aquí es ganar, ganar, ganan las disqueras, gana el papá, gana Nodal, ganamos todos, pero si se enfraja en un yo quiero más que tú, yo creo que deberían de ser de verdad empáticos en estos momentos tan complicados que estamos viviendo como para solucionarlo lo más pronto que se pueda para que no se haga más grande. Están diciendo algo muy cierto, el artista es una situación, las cuestiones legales son otras, pero pues terminan afectando el trabajo de un cantautor que lamentablemente no es dueño ni de lo que compone, por lo que él mismo firmó y ahorita que hablabas, Lalito, de que agarra el torno por los cuernos, el tema es aquí de no saltarse la tranca, o sea, ¿por qué? porque si tienes algo firmado debes respetarlo.